El Antel, Antel, El Salvador Saludos a todos, bendiciones, vean este chula edificio Antel, El Salvador No olviden dejar su like, su comentario, gracias a todos Feliz día, bendiciones Antel, El Salvador Este es de otro lado Otra esquina, vean Edificio del Antel, Telecomunicaciones, El Salvador Vean, allá al fondo está el mercado Gula Gula Ya les voy a presentar como se ve así alrededor Esta acá es la que despejaron, la que quitaron toda la gente Y la metieron al mercado Gula Gula Vean que chula edificio Vean que bonito se ve el cielo, las nubes y todo Ahí como podemos ver dice el mercado Gula Gula Esto está ubicado en el centro de San Salvador Sobre la calle Rubén Darío Ahora está bien despejada ya Quitaron a todos los vendedores Y lo metieron supuestamente en el mercado Gula Gula Vean Gracias a todos por ver mi video No olviden dejar su like allí Su comentario Que opinan de El Salvador Que opinan sobre el video Gracias a todos Y espero siguen apoyándome allí Viendo mis videos Ya que me sirven Me ayudan para subir un poquito las horas allí Gracias a todos Bendiciones de parte del video El Salvador Este es el mercado Gula Gula Este es el mercado Gula Gula Se llama El Salvador El Salvador Saludos, saludos, saludos Nos vemos en otro video más Gracias por ver los videos Dejen su like, comenten Bendiciones, feliz día Gracias por ver mim Gracias a todos dealer No personally Ok Bueno No 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 Antes Y No Les Gracias por ver el video.